Hola, desde que el soldado es soldado, siempre ha contado dentro de las instalaciones del regimiento de un elemento contenedor que podría tener el nombre de armario, locker, taquilla, donde guardaba y protegía todos los elementos necesarios para hacer su trabajo. Es por eso que ahora y a partir de esta taquilla quiero empezar a compartir con todos ustedes mi gran pasión por la militaridad, por el coleccionismo militar. Se trata por un lado de ir mostrando el uniforme, la tela, prendas de vestir, prendas de abrigo, distintos países y por el otro el equipo, el webin que se complementa con esos uniformes. También vamos a ir a ferias, exposiciones y vamos a tener conversaciones y entrevistas con otros coleccionistas que nos puedan contar sus experiencias y mostrar las colecciones. Yo me llamo Ignacio Cambres y quiero invitarlos a partir de ahora a este canal, Ataquilla 46 Militaria. Nos vemos.